Pamplona corazón Oh mira Una chela más para Cholillo Solamente para ti Quiero ver a ella en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte, cariñito Solamente para ti Quiero que no lleves en mis manos Recordando nuestro amor Solo la gracia canta esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Esos X A Esos A A A ¡Ajé! 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 Sin llorar Vamos, seguimos gozando ¡Hala! ¡Mamá! ¡Ayúdame mamá! ¡Viene a llorar el corazóncito! ¡Sí! Yo dije que la princesita viene ¡Chacabuki! ¡Ven a llorar el corazóncito! ¡Eso es el buen cambiador! ¡No me he venido! 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 ¡Gracias! 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 No se mudo a una planta que viene para mi lado No se mudo a una planta que viene a ser No se mudo a una planta que viene a ser Pero nunca me dice que sí, no me dice que no Si me llena su lima Si me llena su griga mi corazón Se publicó yo Si me llena su mitad Jajajaja Nada duro no me da conscientes Nada duro no me da clayo No me duele su garzuma su vida Si me llena su griga mi corazón Nada duro no me da solución Que no me da Growth Tu vida y eso Toma, toma, pupa Gracias, gracias Armandito quiere tomar Armandito Una silla, una Ay, a producciones Bueno